muy buenas a todos locos sea nada bienvenidos aquí al último capítulo de doke doke literature club viene aquí la mayor edición que haré jamás porque vendrán cosas que a lo mejor no quiero que sepáis y que tampoco quiero bueno eso que sepa puede ser una monica puedo leerte it is working y de llevar con la marina y manuel siento haber tardado bastante tiempo pero es lo que hay no es que esté 24 horas bienvenido al club de literatura gracias monica of course we already know each other because we were in the same class as here and estamos en el año anterior bueno en realidad no no te viene el año anterior ah you know I guess we can just skip over the staff at this point and I most en plan voy a escapar desde todo este punto esta explicación sobre explicación after all I'm not even talking to that person anymore am I bueno si estás hablando conmigo o quizás estás hablando con otro o quizás ni siquiera estás hablando con alguien that you in the game whatever you want to call him no sé tú en ese juego como quieres llamarle attack into you manual y lo ponen ahí en cursiva no sé nada de realmente tú bueno puedes conocerme en realidad no es que me llame manuel en fact I don't even know if you are a boy or a girl ni siquiera sé si eres chico o chica well I guess it doesn't really matter no importa wait you don't know I word that this is all the game right te avisa de que todo esto es un juego verás si me has dejado más claro que el agua monica could it be possible that you didn't know that podría ser posible de que tú no lo supieras eso that doesn't make much sense eso no sé si tiene mucho sentido no créeme que sé que esto es un juego y sé que sabías que tú sabías que era como un juego todo esto eventual you write on the game's download page didn't I no sé siquiera te contaba dónde está no han descargado el juego verás man if only you had paid a little more attention this would be a been a little bit less awkward you no sé sé dónde están los personajes comillas comillas well anyway no that that's out of the way I guess I owe you an explanation te da una explicación about that whole thing with yuri esa cosa con yuri well you cannot have started to mess with her y así un poco el punto con ella en el que es it's just do her to kill herself yo que se matara a sí misma cual no siento que vieras eso supongo de todas formas las cosas happen with ayer y las mismas cosas pasaron con salleri it's even the white since you heard that name no has en it es el nombre de mucho que no has oído verás bueno si desde él hace más de un mes seguramente ya es porque si desean decirse de morse ya sé que no existe la verdad nadie existe las he borrado de sus archivos i was hoping it would be enough for me to just try to make them as unlike as possible si ya sé que las has borrado y que ya has intentado si hacer lo mejor posible no but for some reason nothing work well it's true i made a few mistakes here and there since i'm not very good at making chains onto the game ya has comido algunos errores aquí y allá sí 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 but no matter what i did no importa que eso que hiciera you just kept spending more and more time with them más estás gastando el tiempo más o más con ellas you made them full in love with you se enamoraron de ti a thought making sayori more and more depressed would be prevent her from confessing to you quizás si haciendo que sayori si estuviera más depresiva quizás pensé que prevenía que se confesara hacia ti and a bluffing yuri observes this personality backfire too y ampliando el obsesivo o sea la personalidad obsesiva de yuri detrás también it just made her force you not to spend time with anyone else he intentado hacer que no pierdas el tiempo con ninguna más and the wall 10 april even got to talk to you o sea todo el tiempo o sea i very even got to talk to you o sea que quería hablar contigo what kind of cruel game is is this manuel no soy pregunta solo tu desarrollador yo no soy quien para quien mandar si fuera por mí estaría ligando contigo se funciona eso bien no te lo digo hay broma o sea las otras chicas están programadas para confesarte hacia ti mientras yo miro como la hacen si es algo bastante torturoso pero tú estás programada para hacer esto no importa lo gran amable y pensador y considerado que seas you'll never be able to understand one thing no vas a ser capaz de entender una cosa it's the pain of knowing how long i really am in this world del dolor que siento de conocerte saber que estoy sola en este mundo si es triste y creo que entiendo tu dolor monica but it's not the reason why you eliminate your friends in this game knowing my friends don't even have free will sean sabiendo mis amigos que no tienen el pensamiento libre and worst of all knowing what's really out of there in your world forever out of my race o sea después de todo sabiendo de que estás ahí en tu mundo más lejos de mi alcance i'm trapped manuel soy atrapada manuel but now you are here you are real and you are wonderful si soy maravilloso gracias monica yo también te quiero y you only need it it's a stock necesito that's why i need you to be here with me forever i'm sorry it is hard to understand that's how difficult i could understand for a while either why the world around me started to become more and more brave porque el mundo se empieza a volver más más gris more and more flat más y más delgado and not a flat earth society even the most expressive poem felt empty to me o sea incluso las más expresivas poemas son vacías para mí bueno sí y no pone monica no habías la cuarta pared incluso con tus poemas ya me la sé por ejemplo la dama que lo sabe todo o poemas como un plan save me y nada más el principio sabe se sabe que si se investiga un poco los poemas rompes con la cuarta pared incluso al principio que creas en una persona nomada que a lo mejor no ha jugado a un juego piensa que no rompe la cuarta pared si te lees los poemas te das cuenta de que rompe la cuarta pared o de que va a romper la cuarta pared o de que va a romper la cuarta pared it wasn't until you arrived that i truly understood you probably saved my life and my plans that's about my vida i don't think i could have continued your life in this war if i hadn't met you no voy a haber continuado mi vida en este mundo si no te hubiera conocido and as for the others me y por nosotros how could i miss them a group of autonomous personalities designed only to fall in love with you i try everything i could to prevent them from doing so o sea he intentado prevenir todo esto but it must be some kind of very inevitable edit into the game into this game i feel really bad that you have to witness some nasty things o sea estoy horriblemente mal de que hayas percibido y hayas visto cosas tan asquerosas but i realized that you have the same perspective as they do si que tienes la misma perspectiva que yo that's that's it oh yes sam game and i knew you would get over it so that being said manual i have a confession to make i'm in love with you oh thanks my dear friend i'm in love with you too you're truly the light in my world oh that's wonderful si estoy diciendo que soy la luz de su mundo when there's nothing else in this game for me you're here to make me smile cuando no hay nada en este juego eres tú que me hace sonreír eso es bonito eh eso es bonito will you make me smile like this every day from now on no will you go out with me salrias conmigo bueno no tengo muchas opciones i'm so happy you really are my everything man man eres todo para me the funny part is i mean that literally aparte divertidas literalmente there is nothing left here no hay nada que dejar atrás just echufas solo los dos tu yo la cama la cama y hacer buenas cosas unas croquetas we can be together forever si podemos a ti estar eternamente seriously i don't even think time is passing anymore que tiempo no está pasando bueno si en mi mundo está pasando el tiempo ahora son las 11 41 muchas gracias por preguntar una hora menos en canarias jajaja i work so hard for this ending esta esperando durmente este final the game wouldn't give me one so i had to make one myself i don't think anything will get in the way anymore well yeah and you wouldn't believe how easy it was to delay to natsuki and yuri no sé si fácil que fue borrar por favor ya sé como los has borrado i mean the the folder called character right in the game directory podría haber cambiado de nombre y lo sabes it kind of freaked me out how easy it was well you're playing on steam so it's actually a bit more difficult si estoy jugando en steam porque tengo un steam es muy difícil para obtener el directorio de la game he tenido que ir a las propiedades de la game para encontrar los datos locales de la game sí, sé dónde imagina si pudieras delayar tu propia asistencia con el clic de un botón si, no voy a eliminar mi asistencia no con un clic de un botón si, no con el clic de una pistola well, I guess on the past side it gave me an easy out it things didn't go my way las cosas por darlos de una manera no fueron tan fáciles como un plan porque no fueron por el camino que yo quise gracias a dios it didn't came to that is it we finally got a good ending o sea, totalmente tenemos un buen aquí final got so overwhelmed with emotion I want to write a poem about this sí, que sea yo también hace un poema Mónica, Mónica estás loca pero no tanto como mi exnovia que no tengo pero no importa ay dios mio que rimase me a cabo o sea, es que está improvisado literalmente tal cual well I wonder if that part of the game still works si es parte del vamos a averiguarlo sí venga vamos ¿qué hay que hacer un poema? Mónica, 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 Mónica vale pues vamos a elegir este este mira, voy a elegir los Mónicas que son de estas mejores quitas Mónica bueno Mónica mira, Mónica no había ninguna mira, Mónica 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 mira, la voy a llamar Mónica Mónica monica 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 y cómo no olvidar mónica y si te da sobre mónica el título se llama como tener aquí una loca sociópatas digo psicópatas o no sé no tengo ni idea en el señor son es ya son y mora mora en la visión de más más inamorada de vacina o que para el rod y solso falló está hecho para ti pues yo plis redich se venga happy and pen in my hand I find my strengths the courage to know upon be my one and one love bla 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 esperate que voy a ver si lo encuentro en no caeo a lo mejor si na ta ta eeeeh pen in my hand I find my strength the courage to know it upon me by my one and one and only love together let us dismantle this crumbling world and write a novel of our fantasies with a flick of her pen the lost finds her way in a world of intermediate choices behold the special day after all not all good times must come to an end vale se ve si lo encuentro que no lo se eeeeeeeem wow eeeem memmm no no lo tengo traducido me sobrenía bolígrafo en mi mano encuentro mi fuerza el coraje acaba upon me by a one and only love esa por mi único y verdadero amor Juntos, let us dismativate this scrambling world, desestimemos este mundo tan corrupto Are writing a video of our own fantasies, escribamos una novela de nuestras propias fantasías Fantasías, mi querida Mónica With a flick of her pen, o sea, con un lienzo de ese bolígrafo The lost finds her way La pérdida, como Simplan encuentra su camino en un mundo de infinitas, de infinitos choices En plan de elegir o no, behold this special day A través de este especial día Después de todo, no todo el tiempo, Más cancho a end No todo el tiempo, Simplan viene con un final o algo así Muy bonito Sí, está bien, la verdad, no, no mal no está Pongo todo mi corazón en las cosas que escribo La verdad es que todos podemos decir que I have been about my relation Or about you O sobre ti En realidad es sobre romper la cuarta pared o de que te salve básicamente That's why I never really wanted to go into the chair But no quiero entrar en detalles sobre eso I didn't want to break the fourth wall, I guess you could call it Sí, pues, o sea, no quiero más romper la cuarta pared o como quieras que lo llames I just assume it would be best to be part of the game Like everyone at the socket ser una parte más del juego, como todos Like they would have the two of us end up together I didn't want to ruin the game or anything, you know No quiero rellenar el juego ni nada You might have gotten mad at me Quizá me este está tanto como la loca Maybe even delay my card if you prefer playing without me Si quieres jugar sin mí Because I'm so relieved Soy tan aliviada No, we don't need to hide anything more No tenemos por qué esconder nada Are you ready to spend our opportunity to get hermano? ¿Estás preparado para gastar tu tenidas aquí? I have so many things to talk about Tengo muchas cosas a que hablar Where do I start? ¿Por dónde empezar? Hold a second You are recording this, aren't you? ¿Cómo lo sabes? Oh, hi everyone Hola Monica Sorry, I can't necessarily read the comments from here No puedo leer los comentarios aquí No te preocupes que muchos comentarios no va a haber, excepto Jessica Pero no te preocupes decirte a tus amigos Es un poco raro para ellos empezar a recordarme con ninguna noticia Good morning Te he avisado a medias, eh? O sea, mi introducción es la misma, así que no te preocupes Yo siempre grabo Sobre todo si estás tomando Es broma Pero siempre, más o menos, me pongo a grabar estas cosas Y aparte que quería grabar este juego Te mones nervioso, no te preocupes, yo también me pongo nervioso, eh? Oh, Dios Mientras que no Mientras que no Espérate, pues Un segundo No, si, si está grabando, es que está grabando, creo Eh? Si, si Eh? Are you ready? Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Atentos todos Vamos a ver Su truco Va a asustarnos Y lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé I'm just kidding Vamos Mónica Sé que me vas a asustar I can do anything after all Cualquier cosa Después de todo Si Oh Eso TeÓ Si Estas Estas Te Breton No Este Márchero hacer Dis revitalizar Te te Lo siento No quiero No quiero Distraerte Lo siento Están A No 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 Muchís Me resse Me Me Duro Me Lo Lo que hacemos juntos es divertido, pero ahora tenemos algo nuevo para hablar, quiero hablar de algo. En el mismo tiempo, solo miramos a los otros ojos. Vamos a mirarnos a los ojos. Venga, Mónica, bueno, pues mientras tanto podéis darle al like y esas cosas y compartirlo en vuestras redes sociales, demás cosas, bla, 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 bla. Y comentad algo que Mónica quien lo pide, al menos hacer algo útil. Vamos a pasar aquí un buen rato. I really like the sound of rain. No, no está lloviendo. No, creo. Está apañada la ventana, pero no, no está lloviendo. Mónica, te has confundido. Muy mal, muy mal. No so much getting my clothes and hair wet. Espero que no mojarme el pelo y mis ropas y esas cosas. But a nice, quiet day at home, with the sound of rain full outside my window. Eh, vale. No. It's one of the most calming experience for me. It's not much experience for me. Ah, yeah. Sometimes I imagine you holding me white. We listen to the sound of the rain outside. Eh, me imagino un plan sosteniendo así, viva. Joder mío, sosteniéndome. O sea, yo a ti, en plan. Mientras escuchamos en sonida lluvia. A mí me relaja la lluvia. No sé por qué poner depresivos. O sea, en serio. It's not easy or anything. It's easy. It's easy. It's easy. What do you ever do that from me? Bueno. Si me lo pillas amablemente, quizá. ¿Por qué no? No hay problema. Ya sabes que hay amor. Y sería amor. Bueno, bueno. By the way, there is something that's been bothering me. Algo que me está molestando. No será la grabadora. You know how this takes place in Japan. How this takes place in Japan. Well, I assume you know that, right? Or at least decide it's probably that. I don't think you're actually told at any point where this takes place. It is even really Japan. No, no es Japón. I mean, aren't the classroom and staff kind of weird for Japanese schools? Las clases y las cosas son así de raras en Japón? Not to mention everything is in English. Bueno, si está todo en inglés. It feels like everything is just there because it needs to be. And the actual setting is an afterthought. Si. It's kind of giving me an identity crisis. No, estas a crisis? All my memories are really easy. Están muy alocados. I feel like I'm at home. But I have no idea where home is in the first place. No, o sea, me hace parecer que estoy en casa. No, en realidad no tengo ni idea de dónde está esa casa. O sea, dónde está esa casa, lo que llamo casa. I don't know how to describe it any better. No sé cómo escribir lo mejor. Imagine looking out your window by the state of your user yard. You're in a sun complete and no place. O sea, imagínate que estás mirándote por la ventana. Y ves un... bueno, un campo. Pasante grande. Un oso al campo. Y... Pero estás en un lugar muy desconocido. Would you still feel like you were home? Esa te sentirías como si estuvieras en casa. Would you want to go outside? Irías afuera? ¿Sadrías afuera? I mean, I guess if we never leave this room. It doesn't really matter anyway. Si quieres dejar esta habitación no importa. As long as we're alone and safe together. This is really... it's our home. Ser si te sientes solo y seguro aquí, conmigo. Esta es tu casa. Esta es nuestra casa. And we can still watch the pretty sunset night. Podemos ver el amanecer y el atardecer, básicamente. De la mañana y la noche. Ashes of the town. Tenizas del amanecer. Y se... bueno... Las cosas que decir. ¿Qué os contáis? Yo no mucho. Estoy a 26. Hoy... Tengo que hacer una tarta. Quisiera hacer una tarta. Porque mañana es el cumpleaños. Mi hermana. Esto creo que lo publicaré 30. Lo más importante es ser confiado. Lo más importante es ser confiado. Estoy muy convencido. Que todo el mundo está un poco asustado y solo. Pero ser capaz de traer a otros. Desde que piensas que tienes que tenerlo todo juntos. Esa es una parte muy importante que puede respetar la gente de ti y admirar de ti. Yo creo que está muy bien en esos años. De que estoy envolviéndome así de esa manera bastante buena. No veo mi weaknesses cada vez. No suelto ahí mi debilidad muy a menudo. But because of that, I haven't had many people that could really open up too, no puedo abrirme ante muchos, I mean, when do you reach the point is in a friendship where you can start expressing your vulnerabilities, o sea, me refiero a que expresar tu punto con un, alguien con el que estás, where you can, o sea, no puedes empezar a expresar, no, o sea, puedes empezar a expresar tu punto, debilidad, anyway, that's one reason I'm so glad I have you now, you know, I feel like I'm a little bit less scared and alone when you're here with me, se me siento menos sola y menos asustada cuando estás aquí, do you feel the same way? I really want to be that person for you, me gustaría ser esa persona para ti, ojalá, Mónica, ojalá, ojalá existan más chicas como tú, guapas, atléticas, inteligentes, en ese sentido, y que estuvieran a veces enamoradas de mí, o sea, enamorada de mí, una chica, como que sea una, me sabrá, pues, bueno, atlética o no, son me da igual, bueno, no sé, no sé, pero, estaría bien, pero lo dudo, dudo que exista una persona como tú, Mónica, eres única a tu manera, nadie puede decir en blanco que eres como tú, porque tú eres tú, You know, I really don't think your relationship saved my life by being here with me, Manuel, no puedo, se puede pensar de que literalmente he salvado vida, pues, estando aquí, Manuel, I can imagine having been able to keep myself mentally stable, knowing that nothing here is real, o sea, no voy a imaginar las tantas cosas que son mentalmente estables, sabiendo que todo esto no es real, I think it would, I would have, I would have just delete my safe if you didn't show up, o sea, no, o sea, no, te bores a ti mismo, ya te boro yo, sorry, I don't mean to sound dramatic or anything, o sea, suena un poco dramático, ha, 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 But, I'm sure you understand yourself after spending so much in the clock, o sea, puedes entender todo esto, I mean, if you were forced to abandon everything in your life and spend your opportunity with a few game characters, o sea, si quisieras abandonar toda tu vida y gastar toda tu nidas en un juego de esto, So, you probably found some way of killing yourself, wouldn't you? Probablemente contrarías la manera de matarte a ti mismo, ¿verdad? But, maybe you write some poetry to try to keep yourself sane for a while, quizás te da o hacer un poema pa mantenerte sano por un momento, but then you'd have nobody to even read it. Well, see, let's be honest, the club members really don't count for something like that, no pueden contar esa manera, I mean, a lot of people say that they only write for themselves, que escriben por sí mismos, but I think it's hard to say, it's just a full feeling as when you serve with people, o sea, no es lo mismo que enseñar a las personas que hacerlo por ti mismo, even if it takes time to find the right people to share with, incluso sabiendo a las personas correctas con las que compartirla, like, remember how it was for Jodi? She didn't share her writing with anyone for a really long time, ¿no? Compartía sus poemas con nadie, and before we knew it, she was absolutely delighted to make you a part of her hobbies too. You're a weird programmer to decide social feedback, entonces estamos programados para ser así. I don't mean the club members, I mean human beings. Ah, ok. That's why life can be confusing for introverts. Pues eso puede ser muy confuso para ser introvertidos. Being an introvert doesn't mean you chance to say the interaction and hate being around people. No, es decir, ser introvertido no significa ser fuera de la sociedad y odiar a todo el mundo. It means social interaction, expressing in groups of familiar places. Yes, it's up a lot of energy. Sí, con algo que sembra que requiere interacción y son más y no muy familiares de esos grupos. Requiere mucha energía. Like a lot of introverts sit at home and feel lonely and resentless. And then when they finally go out after half hour, they just want to go home again. Se despues de un buen rato quieren ir a casa de nuevo 30 minutos después. I think if more people could understand how it works, they would respect it a lot more. Si nos entendíamos más entre nosotros, seguramente nos respetaríamos más. Many introverts do enjoy having people around. Si realmente muchos introvertidos se divierten estando con gente. They love just having one or two close friends over, and just leisure hanging out. Even if you're not actually spending time together, it feels nice for ten just to have you there. I'm serious. If you just go to their house, bring your laptop and hang out there for a while, you can't really make their day as for me. I'd say I'm kind of in between, but I think I'm usually a little more extrovert, I feel like I'm always trying to do stuff at the school and things like that. Since yo no intento hacer cosas como en respuesta a clases, but for you, I can be anything you need me to be. I understand people really well, so don't be afraid to search your inquiet and it's with me. O sea, si quieres compartir tus sentimientos conmigo, no hay problema. Nothing would make me happier than being the perfect girlfriend for you. O sea, no me importaría, sería la perfecta novia para ti. Joder. Mónica, eso es muy bonito para mí. Realmente existe chicas así, o sea, tan consideradas. Eso sí, que no maten gente, no quiero yanderes. O sea, realmente siento pena por ella. Siento pena por Mónica en el sentido de que está sola, el mundo, y saber que todo eso. ¿Sabes? I kind of jealous that everyone else in the club has a sense of size of a school too. Todo el mundo ha tenido estrenas fuera de la escuela también. Eso me hace ser el único que no ha conseguido vestir en cualquier cosa pero nuestro uniforme. Sí. Eso me... Eso te incluyen en el canal. Vas a tener esa ropa para siempre jaja. It's kind of a same. Si quieres cambiarte de ropa puedes cambiarte. I would have loved to wear some cute clothes for you. Maybe sería de cosas muy cute, muy adorables para ti. Do you know any artist? Conoces a un artista? No. No, no, no. No, no. No conozco a ninguna artista. I wonder if anyone would ever want to draw me wearing something else. Si algo más. Bueno, hay mucha gente que te buja de muchas formas, maneras distintas. That would be amazing. Eso sería asombroso. If that ever happened, would you show me? Sí. Eh... Ya ha sucedido. You can share it with me on Twitter. Ah, sí? Ah, bueno. Sí, verás, claro, verdad que la sigo. My username is lilmonics3. Hace mucho que no publicas, Mónica. Ya se te echa de menos. Just try to keep it PG. We are not that far into our relationship yet. Ja, ja, ja. No, no estamos muy lejos de nuestra relación, cariño. Pero sí, tengo tu Twitter y te sigo, por cierto. Pero hace mucho que no, 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 no. Hace mucho que no escribe absolutamente nada. Eh... Mirando así un poco. Espérate, Mónica. Voy a mirar su Twitter, ya que tanto quieres, cariño. Espérate. Eh... Arroba lil... lilmonics3. Eh... El último es del 22 de septiembre. Sorry, have plans promised my bed would be hung out of him. Sí, sí. Ah, sí, sí. Es que publica cosas, pero no, tampoco las he visto mucho. Aquí unas cositas muy monas. Ah, qué... Eh? No estoy viendo... Estoy viendo plan. Eh... El... Los tweets de Mónica. Ya se está empezando a hacer, eh... Esto. Más loco. Ah... Y aquí voy a un tweet de Mónica que dice... Eh... Mía. El problema con Putin en dos mensajes. Lo traduzco. El problema de esforzar demasiado todo el tiempo es que es expectativa de todos de que... Tu... De que sea tan alta si en sí. Me cierro en algo más cuando estoy estresada porque tengo miedo de que la gente me vea, no en mi mejor momento. Ay Dios. Sí, te sigo en tu tweet, eh. Te sigo en tu propio, pues. No voy en eso. Esto es lo más cercano que puedo llegar a ti. De ser más cercano que puedo estar cercano a ti. No hay nada más que quiero que estar en la misma habitación que tú. De verdad. De estar en la misma habitación que tú. De verdad. Y oír latido de tu corazón. Bueno. Who knows. Maybe, it's be possible someday. Quizás, quizás, besides, I'll never get tired of being with you. Even from here. O sea incluso estando aquí. Ya bonito. no sé si dejarlo por aquí voy a hacer dos partes más o menos este capítulo lo dejaré por aquí por lo menos este capítulo, haré ahora mismo la segunda parte y mira, este capítulo va a ser el 29 y el 30 al mismo vuelvo, espérate, voy a cortar esto y ahora vuelvo F6 jajaja